En el DF sacó plata no oro, en el DF sacó oro o plata, en el DF el primero, en el primero plata y luego bronce y luego oro. Los maridos están desarmados, vamos a salir en el fondo. ¡Alo Mariana! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.